La violencia intrafamiliar que se vive en diferentes hogares del municipio de Atlixco llega a estar por encima de los delitos como roba transeúnte o peleas callejeras. Javier Mechuca Vargas, director general de Seguridad Pública en la ciudad, comentó que las llamadas que reciben principalmente tienen que ver con delitos en contra de la mujer. La violencia intrafamiliar está relacionada con un delito cuyo artículo para su combate acaba de ser modificado por el Congreso, que está directamente ligado a violencia de género. Es decir, las llamadas que reciben nosotros de emergencia de violencia intrafamiliar están referidas casi siempre a algún tipo de violencia en contra de la mujer. Derivado de esto y de la modificación de los artículos de ley, todos los delitos que tienen que ver con violencia contra la mujer ya se persiguen de oficio. Con esta modificación, todo esto con el objetivo de disminuir la incidencia en relación a los delitos que tienen que ver con violencia de género. Por lo que espera que dentro de dos meses se pueda conformar un grupo con los elementos que finalizan la Academia de Policía, quienes atenderán específicamente este tema. Nosotros estamos ya por terminar el proceso de academia con la policía. una vez que termine el proceso de academia, se integrará un grupo de reacción que tiene como objetivo específico atender todos estos delitos, reportes, incluso faltas administrativas que tienen que ver con violencia de género. Durante los fines de semana se llegan a recibir de 10 a 12 llamadas donde principalmente el acusado es un varón tratando de agredir a una mujer. eventos cada fin de semana de violencia de género en un número variable desde 5 hasta 10 o 12 eventos por cada fin de semana. Esto te habla de manera directa que los fines de semana muchos de los eventos relacionados con alcohol, con ingesta de alcohol, pues violentan, agreden a las mujeres, amas de casa, esposas normalmente y que la policía está atendiendo de manera recurrente. Por eso es que es tan importante que se cree un grupo específico contra este tipo de delitos que va a ser el grupo de reacción para delitos de violencia de género. La unidad de reacción para víctimas de violencia de género principalmente estará conformada por los elementos quienes tienen alguna licenciatura en psicología, derecho, entre otros. Actualmente se considera que va en aumento la violencia intrafamiliar por lo que las mujeres son las principales víctimas. Desgraciadamente al momento de realizar la denuncia algunas mujeres desisten de hacerlo.